Celta de Vigo despidió a Renato Tapia y el Girona lo espera para jugar la Champions. Buenas noticias para el nono Fossati. Luis Advíncula se recuperó y estará apto para la Copa América. De este modo iniciamos con una edición futbolera el día de hoy. Yo soy Christopher y así damos puntazo inicial a las novedades más relevantes aquí en Gol Viral. Celta de Vigo reveló el motivo de la salida de Renato Tapia. Las ofertas que está recibiendo lo ponen fuera de nuestro alcance. Marco Garcés, director deportivo del club, afirmó que el contrato del volante peruano culminó y no hay conversaciones por el momento. Además, detalló el principal obstáculo de las negociaciones. La temporada del Celta de Vigo llegó a su fin y en la interna del club ya se encuentran enfocada en todo lo que viene. Tras un mal año en lo deportivo, han decidido renovarse y formar un equipo competitivo que pueda aspirar a más en la Liga de España. Es el objetivo del conjunto celeste que seguirá al mando de Claudio Giraldes. Uno de los nombres que ya lleva tiempo en la vitrina es el de Renato Tapia. Las diferencias económicas hacían difícil su renovación. El contrato del volante nacional culmina el próximo mes de junio y su salida está casi confirmada. Incluso, sobre la mesa hay propuestas bastante interesantes como la del Girona. Y es que durante una reciente conferencia de prensa, Marco Garcés, director deportivo de la institución, reveló que su continuidad es casi imposible, debido a que ya cuenta con mejores ofertas en el mercado. Su contrato ha concluido, terminó. Buscar su permanencia en el club significaría prácticamente volver a comprarlo. Las conversaciones están detenidas. Sabemos que tiene algunas ofertas, explicó. Asimismo, dio a conocer que las conversaciones con el mediocampista nacional se encuentran paralizadas. Necesitaríamos ver cómo evoluciona el mercado para poder hacer una oferta. Son conversaciones que hemos tenido durante el año y que, en este momento, se encuentran en pausa. No obstante, Garcés dejó en claro que el capitán del futuro siempre fue clave en el sistema del elenco gallego. Renato es un jugador que ha sido una pieza importantísima de nuestro armado. Tiene que ver con el tipo de ofertas que está recibiendo y puede ser que lo pongan fuera de nuestro alcance. Por otro lado, aseguró que la idea es tener un plantel que pueda competir al nivel de los equipos más fuertes del torneo. Hay muchas piezas que se mueven y las entradas dependen de las salidas. Lo que te confirmo es que queremos tener una plantilla muy competitiva y queremos fortalecernos porque queremos más. Finalmente, agregó que buscamos jugadores que puedan jugar bien al fútbol, que mantengan la pelota, que nos aporten un poco de fisicalidad incrementada y que sean parte de la idea. ¿Qué dijo Renato Tapia? Renato Tapia no tuvo una de sus mejores temporadas debido a las constantes lesiones que sufrió. Sin embargo, cada vez que le tocó ingresar al terreno de juego, la hinchada siempre valoró su esfuerzo y buen juego. En la última jornada de la La Liga, los aficionados le hicieron un homenaje en modo de despedida, a lo que el mediocampista se mostró agradecido. Muchísimas gracias por todos estos años. No es una despedida, pero no sé lo que va a pasar y quiero decir que estoy muy contento de haber representado este club, de haberme roto y dejar toda la piel. Cabe resaltar que, en la última campaña, Tapia solo disputó un total de 25 partidos entre la Liga y la Copa del Rey. Lamentablemente no pudo aportar ni con goles ni con asistencias. Queda claro que sus números no fueron los mejores, pero esta no la principal razón de su salida. Bueno, en caso de Renato Tapia, que no renueve con el club y en caso de que se acuerda con la salida, si nos podrías dar algún tipo de detalle sobre ellos. Sí, bueno, lo de Renato Tapia, el contrato ha transcurrido, terminó el contrato. Buscar su permanencia en el club implicaría prácticamente volver a comprarlo, por lo que las pláticas están detenidas. Sabemos que tiene algunas ofertas. Nosotros necesitaríamos ver cómo evoluciona el mercado para poder hacer una oferta. Pero bueno, son conversaciones que hemos venido teniendo durante el año y que en este momento se encuentran en pausa. Respecto a Kevin, Kevin tiene un año más de contrato. Lo que sucedió el otro día fue muy curioso. Fue algo así como autoemergente. No entiendo cómo se dio la situación, que parecía como un retiro, pero realmente él tiene un año más de contrato con nosotros. Sí, Renato Tapia es un jugador que ustedes han visto y que ha sido una parte, una pieza importantísima de nuestro armado. Y yo creo que tiene que ver más bien con el tipo de ofertas que está recibiendo y que puede ser que lo pongan fuera de nuestro alcance. Pero al final son todas conversaciones que están en marcha. Ejemplo de profesionalismo. Advíncula volvió a entrenar con Boca y se gana los elogios en Argentina. En lo que es una gran noticia para la selección peruana, Luis Advíncula ha vuelto a trabajar con normalidad apenas ocho días después de haber sufrido un desgarro en el aductor con Boca Juniors. El regreso de Luis Advíncula a los entrenamientos con normalidad es una excelente noticia tanto para Boca Juniors como para la selección peruana. Después de sufrir una lesión, el lateral derecho ha trabajado arduamente para acortar su tiempo de recuperación y ahora está listo para volver a las canchas mucho antes de lo esperado. El pasado domingo 19 de mayo del 2024, durante un enfrentamiento contra Central Córdoba por la primera división de Argentina, Bolt sufrió un desgarro en el aductor derecho. El lateral de 34 años tuvo que abandonar el partido apenas a los 36 minutos debido al intenso dolor. Su ausencia fue un golpe significativo tanto para su club como para la bicolor dado su papel crucial en ambos equipos. A pesar de la adversidad, Advíncula no se quedó de brazos cruzados. Desde el momento de su lesión, el futbolista se comprometió a trabajar intensamente para minimizar su tiempo fuera del campo. Su dedicación ha dado resultados. Apenas ocho días después de su lesión, el lunes 27 de mayo, Luchito volvió a ser exigido en los entrenamientos de Boca y respondió de manera óptima. El técnico de Boca, Diego Martínez, no dudó en convocar a Advíncula para el próximo desafío del equipo, el partido contra Nacional Potosí en la Bombonera, correspondiente a la última fecha de la Copa Sudamericana 2024. Este regreso es una gran noticia para los hinchas de Boca, que ven a Bolt un pilar fundamental de la defensa del equipo. La noticia de la rápida recuperación de Advíncula ha sido recibida con entusiasmo por Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana. Fossati, quien considera a Advíncula como una pieza clave en su esquema táctico, ya había asegurado su presencia en la lista para la Copa América 2024. Además, lo había incluido en la nómina para los amistosos contra Paraguay y El Salvador programados para la segunda semana de junio. Ejemplo de profesionalismo. Elogios en Argentina. Al ser uno de los jugadores más importantes de Boca Juniors, la noticia de la recuperación de Advíncula no ha pasado desapercibida en Argentina. Medios de ese país destacaron el profesionalismo del peruano para sanar de su lesión antes de tiempo. No cabe dudas de que Luis Advíncula es un profesional al 100%. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones y ahora último ha vuelto a dar una demostración de su innegociable compromiso tanto por su club como por su selección. El peruano sufrió una lesión jugando con Boca Juniors que preocupó a propios y extraños, pero él mismo se encargó de que la lesión no lo margine mucho tiempo de las canchas y ahora estará de regreso en tiempo récord, publicó el sitio Infobae. Un profesional ejemplar. Quiere sumar minutos antes de la Copa América. Se conoció entre semana que vive lejos de sus hijos. Volvió, hoy lo exigieron y respondió. Concentra para el miércoles. Es un baluarte Luis Advíncula. Informó y destacó por su parte el periodista Marcos Bonocore de TNT Sports y CNN Radio. O que se entienda que no no es el momento hoy para que esté en plenitud, que eso es lo que queremos, para para ser convocados para la Copa América, eso lo iremos viendo en el correr de los días, de los entrenamientos y con esos dos partidos amistosos. Porque una vez que termina el segundo partido, ahí recién vamos a estar en la fecha a tope, el día 15, tenemos que entregar la lista a la confederación para la Copa América. Bueno, este, allí o antes, si es que lo vemos antes, cualquier jugador que no esté en plenas condiciones, como también ya les he dicho en alguna otra oportunidad, desde la punta de los pelos a la punta de los pies, eh, y creo que también se los dije. Si, si por ahí su físico no está en óptimas condiciones, óptimas, por lo menos tiene que estar en muy buenas condiciones, pero su cabeza está bien, yo prefiero ese jugador y no el que está con una plenitud bárbara física, pero, pero mal de cabeza. Bueno amigos, así terminamos con la edición del día de hoy, comenta que te parecieron las novedades futboleras más relevantes del día de hoy, nos vemos con más info en un siguiente video aquí en Gol Viral.